Voy a intentar quitarle la pasiva siempre que podamos Con el básico, ahí está Vale, básico y Q Deja que hay que farmear también Tampoco me apetece que se le puse mucho la línea Vale, 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 vale Voy, coño El del micro ¡Holy shit! ¡Vámonos! ¡Buenísima, tío! Chócala Aunque no tenga micro, da igual, sé que la has chocado Te pingué bastante, ya, tío, pero... Joder Estás en curso, no tienes micro, es tu problema Fallo tuyo, no el mío Nada, pero muy buen ganador Uy Me podría saber ayudar a pusear, pero... Pero vale Hay que pusear rápido, vamos a ponernos la, eh Vale, perfecto, chicos Bien De momento bien Vale, yo una kill Yo, yo happy Vamos a pillarnos estos Vale, esa es carmo, ¿verdad? Bueno, vamos, chicos Buenísima esa, eh Vamos, Vayne ¿Y por qué? ¿Y hace flash ahora? LOL De hecho, el flash un poco tarde, ¿no? Realmente Venga, tío, tío Esta es la nuestra ¡Chicos! Esta es la nuestra, joder Tú, tú Eh, robale Vale, tiene el blue Tiene su blue, eh Vale, puedes robar Algo de la jungla de top Si quieres No tiene... El blue no está, eh Tengo el stun, eh, ya, eh ¡Ay, ha stuneado! Bien, perfecto Yo cuando me coma el top ¡Ay, buen! Buenísima Ya suena no F Muy buena Venga, cojones Que esto se gana Ahí está Ese básico Te lo comes Un guapetón Tengo el stun, eh Tengo flash Voy a tirar el flash Creí que no lo hacíamos Cuando no tenía flash Digo, en un momento No lo hacemos Pero claro, siendo Yasuo No, no tenía que Le haga esta flash Tienes que pararte No, joder Estabas ya dentro Digo, ah, na Llego No puede dar el básico Uh Uh, fuera Una falla mía Me puse nerviosito Dije Uy, que viene mi dark Pues tío, ayúdame a pusear Cuando Cuando venga Si es y se vaya Yasuo Ayúdame a pusear La línea Vale, está aquí, eh Está aquí Tengo ulti, eh Vale, saco vato Aviso yo Te lo dejo caramelo Si no, pero yo me tengo que ir Estoy a nadie Va, va, va Pero le he dejado al warwick A caramelo Uh So sexy Vale, buenísima, tío Robale el blue, eh Vamos a por su blue ¿Está ahí? Mira a ver si está Shit Tengo ulti, eh Saco Para no tomar turn Cuidado Joder, que mierda la EQ La de gana de vida, tío Fuck Muérete Muérete Hijo de puta Vamos a ver si está Hostia, que viene el otro Tengo el stun Vente, vente Si estás por ahí Uh Toma In your face Puta Ya está, ya feliz Lo siento chicos Tengo que desahogarme Para las partidas anteriores Ahora sí vienen, ¿no? Ahora sí Vamos a puisear Vamos a intentar Dejar el farmillo Yo me quedé, Estefan Vale, buenísima, tío La verdad es que la copia No sé por qué la he movido Para allá Vale, buenísima, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a guardear Aquí Es buen sitio Ahí Así guardamos los pollitos Y vemos dónde está Warwick Vamos a guardear Dragón también Ya que estoy por la zona Ya, pero el cabrón de Yasuo salta con las cajitas Ay, puto Es ese mid, ¿eh, chicos? Toma caja Rica, ¿eh? Una vez La ha curado, yo creo Tío, está un poco callado el otro, ¿no? Puedes hablar y esas cosas, ¿eh? Mister Villagra Concentrado Ya, ya, veo Ya veo Creí que te habías muerto Por un momento Y digo, espera, espera Si voy con nosotros, ¿no? Con Vayne no juego mucho así Si, no, haces bien, haces bien Cállate Si quieres Si quiero ganar, ¿no? Mejor cállate Voy a aprovechar para pushar a full Ya, ya Intento dragón Voy a bot Vamos a sacar rápidamente la pasiva Vale, Warwick está aquí, ¿eh? En mid Vamos, saco Tú y yo Amigo mío Vamos a enseñarles cómo se hace ¿En serio? ¿Se va por aquí? Todo loca la niña Por si hace flag, ¿vale? Buah, se va rumbo en la nada Vamos a hacernos el dragón Digo, en cuanto haga En cuanto haga flash, tú No, deja que tanque Deja que tanque Que con la E Ya más que eso lo sobre, coño A ver si hace más daño Buenísima Vamos a hacer Me voy a hacer el bicho este ahora Rápidamente Ah, bueno ¡Eh! Vamos, vamos, vamos ¡Yasoo! Ven con mami Vamos, vamos Qué cabrón, Diego A ver si no está atento Tú, tú Yasuo Vale, no estás Mira, tú A estaparla ¡A estaparla! Ah, un poco culo Hasta luego No, rompo el también por ahí Nada, ya Yo me piro Vale, ahora Sí, ya que Bueno, es que no Ya que no me llega Para brazalete Me pillo botas directamente Y ya está Pero me habría molado Pidme brazalete Para irlo Estáqueando ya Por el tema La armadura esa Pero bueno Ya, pero es que No sabía si con el Flash W Llegaba Porque es que Tampoco tiene Mucho rango Bueno, ahora que sí que tiene Hostias Joder, tanto tiene No ¿Tú crees que habría llegado? ¿Lawdor? Fuck Vale, me va a venir Warwick Ya mismo Veinti ya no has guardeado Uh, mira Está, sí, está en boda Warwick Voy para allá Ay, empu Bah, tienen esto Métete ya Bueno, ya Voy, estoy yendo Aguante Vamos Alguien Alguien Tío, coño Tenemos un saco de retraso Se queda ahí Mierda, tío Mierda Mira, está por aquí Yasuo Tengo la ulti Aunque esté aquí esperándome Geniaco, ya estás tú que me esperas Ni los cojones Creo que no quiero morir Tiro 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 Es ese mid, ¿vale? Vale, voy a por Rumble, ¿vale? Ah, creo que Bueno, se va a quedar Cosas que pasan Cuidado que te puedes lanzar la ulti Y te hace de una, ¿eh? No tengo ulti No tengo ulti Ah, bueno Pero ten cuidado, ¿eh, tío? Vamos Estoy yendo, ¿eh? Venga Quédatela tú Intento Te quito los Coño Lo siento, macho No creí que te fuera a matarte Quería Quería dejarte la kill, tío Sorry, fallo, 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 fallo Fuck Te puse hasta un poco, ¿vale? Ya que tenía el oso al menos Yo que sé, lo acabecho un poco Aprovechalo Voy a tirar TP Y tiramos el top Ok Me parece bien Si, además Ya su está ahí en mil Pulsará ahora full Ay, ¿el oso dónde se ha quedado? Digo, ¿habrá desaparecido algo? O sea, además No es una birra Con los colegas o algo Ya, ahora te vas, ¿no? Puto Bueno, aquí el borracho Ay, ay, ese ali Estaré defendiendo Di que sí Yo te los stuneo, papi Coño Viene Warwick y sube Sube, ya sube Vale, vale Ya puedes ir corriendo Tengo la Q Tengo el stun, ¿eh? Pero viene Warwick también Ya, ya, lo sé Mira, viene Saco, viene Saco Yo confío en mi Saco Vamos Saco, tú y yo, tío Oh, mira, ya su Cuidado, la ulti zona Hijo de puta Fuck Y se la queda lista De qué pena, tío Venga Vale, buena Buena, buena Vamos Esa caja Caja OP Run Saco Confiamos en ti Dale pa'l pelo, papi Vale, buena Buenísima Good job No se le da mal 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 Miquel Voy ya to'l Voy ya to'l, vale Quédate tú ahí en mid Oh, bueno Quédate muerto No me jodas que se hace un adobe No, pero el Ali El Ali ahí, ¿a qué se ha tirado? Pero el Ali sí fue muy free Vale, buena Saco Se sacó Coño Enseñales a jugar Hostia Panam, pan, pan Te dejo todo, ¿vale? Para cuando aparezcas Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti flash, ¿eh? Pensadlo No, me voy a quitar el enmarcas de la ulti Bien, así veo donde llega Que nunca juego con Annie Vale, Saco Atento, ¿vale? Saco Ah, bueno Y puta ulti ¡Oh, ese osito! ¡Ese osito! Ah, ya me lo he esquivado Buenísima Qué pena, tío No, mi osito No lo tocáis Putos ¡Hostias! ¿Dónde vas, Warwick? ¿Dónde vas, amigo? Motivao Toma Q Mira, que no mate a mi oso Quiero 50 de oro Si no me equivoco Vamos al Dragon, ¿eh? Vamos, Saco 5-1 que nos va ¡Hala, tío! ¿Me sacas un assist? Venga, chaval Qué asco No Cima no ayuda a un dragón, tío Pues me hago el bichito No, no, Saco No, tío Tío, que tienes una assist más, tío Bien Es que soy me hago Me voy a pillar el El Zonia Es que Lucian me da Que es un problema ¿Me he movido? Cago en la puta Que jodido el vaqueo Cago en su puta madre Cago en la puta Vale, a ver si pueden romper todo De voz Que no le queda absolutamente nada Un saludo a Titán Un saludo a Axel Un saludo a Manuel Y muchas gracias a Pepe Por el follow Que no te lo dije antes Se me piró Estaría en plena acción ahí Quédate los minios Quédate los minios, ¿vale? Quédate los gordo Que estás jodido Bueno, si no te los roba el puto Jhin Claro, velo yo Bien, bien, bien Coño Joder, qué susto Me da una mierda esta Nunca olvidéis farmear, chicos En todo momento farmear Y ya está No, fail mío Es que la puta muralla, tío Te jode a la bestia No, no, no Fue fail mío Un muro que tiré ahí Que vamos Bueno, es el teleporte Creo que es el tren Ya cuesta Les cojones de los Así es la vida, tío No, pero por ahí no Bueno, vale Que la torre está ¿Cuánto le queda, tío? 148 Va, que la rompa Ahí está Me va la torre Va Gracias Joder, como se nota Cuando no hay minions, eh No aguanta, ¿no? Es que, tío La torre lleva ahí Un mazo de rato Se le dije antes a la EC Y una mierda ¿Dónde que iba a romperla? Si le quedan tres toques, tío Deani, cuatro De AC, pues, menos Hazte suscribir Me va a ser el El tot Vale, vale No, quédate el farmeo, tío Quédatelo, tío Quédatelo Que le vas jodido Dixenando, muchas gracias Por el hosting No, no sabes que Vayne es campeón de internet Ya, por eso mismo Ya, pero es que Si ahora te pones a farmear Y tal, pues, antes llegas Ah, estoy lleno Pendejo Joder, me putea aquí Es que si al instar Hace un buen combo Le metáis la ulti de abajo Para el que se la haga Y ya está Hija de puta Que asco me tiene Ya sube a estar al top ¡Lol! 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 ¡Tranquilo, amigo! ¡Su puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos, osito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pal pelo! ¡Joder! ¡No! ¡Ay, coño! Creí que era el saco de verdad Tú Fuck No me esperaba la ulti de Warwick A quemar ropa Sorry, chicos Fail mío Fuck Uy, saquete Mejor no Te las pensas mejor No muráis, eh Ahí defender y ya está Hasta que salga yo Mira, Warwick por ahí, saco Warwick por ahí Bajo de vida No, joder ¿Dónde es allá? Nada, se ha abridado por las hierbas de la izquierda Saludó a Nicón Saludó a Brian Saludó a Santi Acher Que me dije Te saludé ya antes Dragón en un minuto, ¿vale? Yo aviso Fuck Ah, tiene red Uy, ahí te la hizo, güey Ahí te la hizo, pendejo Voy al menos para que al menos asist Dejármelo asist What the fuck ¿Por qué me he estupeado? No me digas que tengo que echar el oso Dime que no, por favor Ah, pringada Tengo el oso, eh Ya está, painless Oh, qué susto me han dado, coño Me ha tirado la ulti Mierda Ahí Ah, el zon... Ah, tío El zonias Fuck Qué fail, tío Qué puto fail, loco Esa copia Tío, qué asco de Warwick, tío Una WBW, una Warwick Va a ser un problema Es que, uff Qué asquete, loco ¿Ese mid era el rojo? Bueno, ah Es que como te sigue el rojo Saben dónde Dónde estás Y esas mierdas Nah, va a quedar, va a quedar Se han quedado mid No, fallo mío, eh No sé el zonias Estaba, es lo típico que dice Nah, ya estoy muerto Y se te pira Eh, dragón, 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 dragón Atentos, eh No vamos a poner nerviosos a Dark, ¿vale? Vamos Dark Tú puedes, tío Se lo vas a robar, se lo vas a robar Confío en ti No, se lo robas, se lo robas Te ha metido muy rápido O no Buena Bueno, te matan Pero muy buena Ahí, esa maestría Puta, le di que sí Adiós, putos Va, tío, ya Ya me vienen aquí a joder Vamos Estuneado Dale, 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 Jin Mi blue Bien Joder, con los tornaditos De lo bueno Esa última Joder, con los tornaditos El plantante que va por ahí ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace? ¿El tolai? ¿Pero qué hace el tolai? Joder Hostia Oso, coño Oso Me está vacilando, osito ¿Cómo me vacila el oso? Tengo el zonio Casi te tragan las sillas Casi aprieto el culo y he trago las sillas Pam, 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 pam Mira, tío, esta partida está ganada Coño Esto está ganado ¿A que sí? Lo siento, ha salido en directo, tío Oye, coño Creo que mi Q quita más de lo que quita Y joder Falla ya dos minutos Joder, que asco Vale, yo sigo puxando bot, ¿vale? Warwick no tiene ulti Vale, pero están todos vivos Allí hay tres Va, mira, está aquí el pendejo este Yasuo está en el top Ah, vale Estaba yendo Yasuo, cuidado, ¿eh, chicos? Vale, va bajando Yasuo o río Parte de arriba No, ya aquí no puedo hacer nada Voy para allá, saco, que lo más suelo es que a lo mejor Te dice que me vendrían a por mí, pero no De nada, ¿eh? Vale, estoy bien, vamos, saco Vamos a mí Tengo ulti, ¿eh, chicos? ¡Eh, ramel, ramel, ramel! ¡Vamos! ¡Ay, a tomar! ¡Qué KS! ¡Uh, report! Vamos, osito Cuidado con la ulti, eso Joder, me cago en una puta La hierba, la hierbas El poder de las hierbas ¡No! ¡A mi saco, no! ¡Help! 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 ¡El sapo me ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese sapo, di que sí! Ese sapo está roto ¿Eh, varón? No, 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 sale nada Vas a romper, sí Yo voy a bot, ¿vale? Voy a pulsar bot I'm gonna bot ¿A no rendir? Ojalá Tío, ganar una partida, tío Vas a ganar una partida No, no, no Me callo, que luego la perdemos No puede ser, tío Mejor, creo que... Nah, esto está perdido, tío Tú tranqui Métalo a este Voy, 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 voy Vas con el red, tira rápido Vámonos, se le sacó ¡Guau! Vámonos Bueno, buena esa ulti No, chicos, no Vámonos Vámonos Esto es sobre-extend Vámonos Que tengo dos mil y pico De pasta Ellos vienen de base Recién compraditos Y esas mierdas Y no me fío Un puto pelo Sí, vete ya Que tú también Tienes dos mil y pico No me voy a pillar El gorrito Harry Potter Yo creo, ¿eh? Sí Además, tanques no tienen Bueno, sí, sí tienen Pero Este no me aguanta casi nada Warwick Dentro de lo que cabe Tendrán que aguantar bastante más ¿Varón? No, no, no Ni de coña Hay que guardar esta mierda Vale, yo tengo el este Míralo Me cago en la hostia Me cago en la hostia Tío Ali Estar atento, loco ¿Has dicho gordito? No, he dicho gorrito Ganar tiempo Puschar líneas y ganar tiempo Más bien Le tiene que retirar la ulti Vamos Voy abajo, ¿vale? No, 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 no No pelees Vale, bien, bien, bien Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ya, fuera Ya está, ya está Además va a salir Dragones Bien, uno ha perdido, varón Not fucking bad El super, no sé Pero no está mal Voy para Dragon, ¿vale? Va, sí Drey, Drey Venga, coña Que esto se gana, hostia Vale, bueno Bien, 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 bien Poco a poco, chicos Poco a poco Ha salido, Javi Tito Tito Ah, ese es mío Voy a ver Pan, 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 pan Pan, 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 pan Va, ya me quedo Uy, saco a ni Uh, corre, saco Run Voy a pedirte ayuda Por si acaso Hay cajas ahí de sobra Tú, no hagas el tonto Que es un Warwick Una buena ulti Te comen Vale, a mí no me han visto Rompe eso Perfecto No, 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 no No peleemos No peleemos No peleemos Que tiene marón Que tiene marón Ok No, en torre ya está Tengo dragón Sí Ojalá Tengo Sito Lo tiro en un momento Y defendemos a full Uy, que rico Warwick Ya, ya, sí Tengo zonias aún Buenísimas, chicos Buenísima Oh, qué buena ¿Dónde estoy? Por un momento Crec que era Vayne Buenísima Vayne Qué asco das Vamos Penta Penta, tío Penta, penta Sacó, ¿no? Sacó, ¿no? Venga, venga, venga Penta, tío Penta No, zona, perra Zona, gol, fan No, gol Zona, zona No me seas Ingenio Ahora te vas a seguir vosotros Pushando No nos persigamos Todos a zona No Tío, tenemos que matarla, tío Matarla tú Joder Hija de puta Qué hija de puta, tío Era tu penta No, ya nada Bueno, al menos Mátatela Que no sea oficial Pero que sea una penta En tu corazón Tomar por culo Ya está Me ha salido el arma Macho Es que creí que no llegaba Es que hay mucho tiempo Para la penta No creí que tanto, tío Ya cuando hice el flash Yo ya creí que se había Acabado el tiempo Vámonos Cojones Buenísima, tío Muy buena Puta Vayne Qué asco, ¿eh? No has hecho en la partida Y en lave Es que está tremendo Tengo ulti Ya, hasta lo tiro ya Para hacer todo el daño Ahí está El buen daño Mira mi besito Como se comete la ulti No Riding Williams Fue mal Fue feimio Fue feimio Da igual si te reporta Pero with love Y bueno Ahí está el ulti Que asco de la tío Shit Que vienen Déjenme Putos Putos Bueno No ha sido buena idea No eres el único Que la caga Tranquilo, tío Bueno, al menos Saco aprovechas De alguna manera Nada, bajan todos Bajan todos Nada, vete, vete Fallo mío Fallo mío No tiene que haber Pingo a la lista Para que entrase Fuck Pero bueno Yo voy a por mi gorrito Harry Potter No es ilusión Y ahora Con esto voy a meter Unas hostias Unas o manta A hostias Ah, se hace penta Cuando matas A todos los enemigos Antes de que el primer enemigo Que hayas matado Resucite Ah, amigo Interesante No lo sabía No lo sabía Soy monger, chicos Sorry No, pero no sabía Muchas gracias por el follow Jimmy Legend Y Marcelo Que no lo dije antes Sorry Un saludo a Loon Y ya, ya Vamos a ponernos A jugar como challengers Tío Después de ese fail Que he hecho Es que ha sido Más que nada La puta pared de Yasuo Tío Y esto unía zona Porque igual La reviento en un momento Pero ese Es el judito de Yasuo Me ha jodido la W Ni quieras que no Me ha jodido Y me ha hacer daño Si no, a lo mejor A uno si me mataba Habría sido más worth Dentro que cabe Dragón, eh En un minuto Sería el este Pero el anciano Voy a pusar esto, ¿vale? Voy a romper La frutita esta también Para que no la usen ellos Vale, chicos Cuidado ahí en top Que yo estoy en body Y saco una start Pero ahí está Esta gente está por la top Vale, yo puse esto, ¿vale? Cuidado, eh, chicos No No se han pillado No me jodas, tío No, tío Fuck Fuck No, no entres Vete, vete, vete Vete, vete Voy a base No voy a entrar ahí Ni loco Estoy yendo Tengo la ulti, ¿vale? Tú, mantente muy atrás Esta zona tiene ulti Tiene ulti, zona Zona sí, pero Warwick no Uf, entonces hay un problema Tito 8 Vamos Va, qué pena Cuidado, la ulti zona Cuidado, la ulti zona No, no, no Tiene de monar Tiene de monar Ah, qué coño Me cagué Me cagué, güey La puntita nomás, güey Venga, va Corre, Ani, corre Mueve el pelucha Venga, vamos a joder Cuidado, joder Qué movimiento le da, ¿no? No sé cómo coño No le ha recumbrazo Joder, me la ha quitado todo, tú Sí, sí Vamos a dragón A dragón Directamente Wow, varón se hace antes, eh Pero bueno, sí Venga, dragón Por los dos Ay, puto, coming Ay, puto, coming Ay, puto, coming Yo lo sacaría un poco Pero vale Bueno, si pone guard el otro Bien Y ahora varón, eh Varón, varón Vámonos Oh, sí Si matas a zona de puto Pero dale, dale Sin miedo Mierda Perra Vámonos Vámonos Vale, tengo ulti, eh Quedan cinco segundos Pero ya me entienden Oh, buena Uy Hostia Joder, el cabrón Que hostia le mete, ¿no? Das miedo, tío Das miedo Podríamos hacer un Una trampilla Tengo ulti Tú creas ulti, ¿no? Vale Sí Venga, me quedo aquí, ¿vale? Si entran Tiro ulti Ya está, ya está el boss Wargate Tengo un Wargate encima ¡Eso flash y todo! Eh, que no muere Hijo de Tenía Wargate encima Y no podía Puta madre No podía ¡Bueno, saco! Ese movimiento de cadera de los dos ¡Uh! Hay un puto comín Venga, venga, venga Pentano Bueno, pentano Pero Yo te ayudo Yo te ayudo Cuidado que te mata esta zona, ¿eh? ¿Te lo haces? Vale Perfecto Va Oye What? No fue de cuadra ¿No has hecho triple o ibas jugando? Sí ¿No era triple eso? ¿O por ahí? Pues nada Ya tenéis 20 segundos Bueno Y esa ulti se la saca el juego De todos, ¿eh? Se han comido la ulti Ha sido gracioso Ya está, tío Por fin ganamos una, tío No me lo creo No me lo creo Tío, ya está El secreto es Dark Open top Ahora estamos aquí dudando Por si acaso Ir exactamente igual Buenísima, buenísima, chicos Eh, no he hecho el saludo, ¿no? Bueno, fue el anterior No, este no hice el saludo A ver si va a ser eso, ¿eh? Vamos a saludarlo